La asociación de mototaxis Los Toritos tiene dos paraderos principales y 50 unidades para el servicio a la comunidad, así lo informó el presidente Felipe Valencia Ortiz. Bueno, nosotros actualmente tenemos dos paraderos que son principales, como acá en la esquina de San Martín con Pringles y también en Alberto de las Casas con Bolívar. Y como retén de unidades lo utilizamos en Calle León Soprago con Asobicén a la esquina. ¿Cuántas unidades conforman su asociación? Bueno, nosotros estamos contando casi con 50 unidades. ¿50 unidades? Sí. Entonces, ¿las 50 unidades trabajan entre estos dos paraderos? Sí, las 50 unidades trabajan entre los dos paraderos. Y la ruta que nosotros hacemos servicio es mayormente así al asentamiento humano Señor de la Soledad, Juan Velasco y Centro Poblado de Los Álamos. Y por eso los vehículos mayormente van a ruta larga, entonces en paradero ya... Allá su servicio de ruta es larga, de distancia larga. Exactamente. Por eso es lo que cobramos a veces el pasaje a dos soles para poder considerar el gasto de los combustibles. Están en dos paraderos estratégicos, como se puede decir, de gran tránsito. Esto dificulta las unidades de mototaxis. ¿Cuántas unidades de mototaxis pueden ubicarse en los paraderos? Bueno, nosotros tenemos autorización por cada paradero, cuatro unidades. Pero como digo, las cuatro unidades se estacionan y los restos van circulando. Entonces van arrotando y tenemos, como digo, un retén de flota y de retén van manteniendo al paradero principal, como así, por ejemplo, ahí en Los Trompos. Trabajamos cuatro unidades y los restos están en el retén donde la flota se mantiene ahí. ¿Qué opina de cómo se está llevando lo que es el tránsito aquí en nuestro distrito? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en este momento lo que la Municipalidad de Chancay está un proyecto de ordenanza y eso seguramente el señor Wilson Valderrama ya llevó supuestamente a la sesión de regidores y estamos esperando, pues, ¿no?, de que esa ordenanza, la modificatoria, que ya se pronuncie, ¿no? Y también estamos esperando el estudio de plan regulador, que está también la Municipalidad haciendo esta cosa y eso estamos esperando, pues, ¿no?, para bien de Chancay, para poder trabajar un poco ordenado, ¿no?, porque eso lo va a ordenar un poco, porque... ¿Una dificultad en su trabajo se le presenta a ustedes? ¿Qué dificultad tiene? Bueno, las dificultades casi en Chancay no hay porque se está trabajando a coordinación tanto el encargado de la Municipalidad como el presidente de la Comisión Técnica Mixta y como también nosotros, los que estamos federados, así a la Federación de la Provincia de Guaral, también coordinadamente casi a las dificultades no hay. Por ejemplo, ahorita lo que se está manejando es en la renovación de la licencia de conducir, porque estábamos trabajando mayormente con licencia de conducir, que es para mototaxis, pero no está para dar servicio público, ¿no? Y por eso se está renovando las licencias por el B2-C y esas licencias van a ser en este mes renovado, ¿no?, y como para tumbar la mafia también porque hay bastantes licencias que están adulteradas y se va a cambiar de material toda esa cosita y estamos en esa gestión ahorita.